Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho, tu desnudez y odidos reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conecté. Dije que te quería como amada en el mundo. Que seguía tus pasos tu caminar como lo buen celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía el entenumbro nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palmo a palmo ves a mi piel y tus brazos se enredan hoy como ayer y este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu nombre grabado junto al timón. Y sabes que te quiero como amada en el jarrón. Que seguía tus pasos tu caminar como lo buen celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conaté. Vente conmigo al huerto que hay una barca en el jarrón. En aquel salón, con los cubiertos y mi canción Y con tus flores en el jarrón